La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Cambio Climático, en el que te adentrarás en el fenómeno complejo del cambio climático en todas sus dimensiones, con sus causas y consecuencias. Además, analizarás las medidas principales para frenar este proceso a escala local y global y aprenderás a integrar acciones en tu vida profesional y personal que contribuyan a luchar contra el cambio climático. Infórmate en unaparra.es